¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Furia Producción Musical. Soy Digifuria y hoy os vamos a presentar el videotutorial más completo de la nueva mesa Denon MCX8000. Os voy a enseñar a sacar el máximo rendimiento a nuestra mesa. Hace tan solo unos meses ha irrumpido en el mercado internacional esta nueva mesa de mezclas y controladora con gran aceptación entre los profesionales y compitiendo con grandes marcas asentadas como Pioneer o Tractor. La marca japonesa Denon ha apostado muy fuerte por el mercado del DJ profesional y así podremos disfrutar de estas mesas de mezclas con potentes tarjetas de audio y pudiéndolas utilizar de diversas maneras. ¡Comenzamos amigos! El tamaño de la pantalla es de 4,3 pulgadas. Después de haber transferido nuestra biblioteca musical con NJANN podremos ver en la pantalla de la mesa todos los parámetros pudiéndolos cargar a tiempo real. También podremos ver los hotquests preparados, tempo, armonía. Podrás filtrar tus tracks como artista, canción, título, género, BPM y armonía. Vamos a poder personalizar nuestra pantalla, crear carpetas o modificar cualquier parámetro del screen. Cuando hemos pinchado una canción se tornará en color azul y solo si la hemos puesto para realizar una escucha se pondrá de color verde. Si utilizamos la mesa directamente del pendrive sin haber transferido nuestra biblioteca desde NJANN también podremos gozar de todos los parámetros pero tardará unos segundos en analizar el track. Podremos modificar la iluminación de la mesa a través de ajustes, modificar los leds, etc. Debajo de la pantalla nos encontraremos un botón táctil donde podremos movernos por nuestra canción. Nos encontramos con tres efectos que utilizándola con el USB vienen por defecto, eco, phaser y noise. Y con un botón para modificar el tiempo del efecto. Si utilizamos Serator DJ podremos añadir más efectos. Podremos elegir qué pista queremos introducir el efecto en el botón superior de los canales. En la parte superior de los canales encontraremos un switch donde podremos elegir el modo de trabajo. En la pista 1PC o Line 2 podremos configurar esta pista con Serator DJ o con línea externa 2. Pista 2 y 3 podremos configurarlo con Serator DJ con USB o con línea externa y pista 4 con Serator DJ o Line 4. Para funcionar con Windows tendremos que descargar el controlador e instalarlo en el ordenador. Para actualizar los firmware de la mesa visitaremos la página oficial de Denon y nos descargaremos un archivo .beam que luego lo introduciremos en la mesa a través del USB para actualizarla. Para actualizar la mesa dejaremos pulsado el botón Utility 3 segundos y accederemos a los ajustes y cargaremos el archivo .beam que anteriormente lo hemos descargado de la página oficial de Denon DJ e introducido en el pendrive. En la descripción del vídeo os encontraréis varios links directos a los programas que tenéis que descargarlos. Para utilizar Serator DJ nos descargaremos el programa con su última actualización desde la página oficial Serator DJ. Nos descargaremos el programa Engineer gratuito desde la página oficial de Denon DJ con el que trabajaremos para configurar nuestra biblioteca musical Playlist en nuestro ordenador ya sea Windows o Macintons para después pinchar solo a través del USB. De esta manera podremos configurar nuestra Playlist analizando el tempo, armonía y podremos preparar los tracks con sus Hot Qs, samplers, etcétera. Y ahora vamos a utilizar la nueva Mesa Denon DJ MCX 8000 a través del USB. Como veis vamos a utilizar la pista número 2, tenemos el filtro en el medio, la ecualización en el medio y tenemos PC, que esto sería Serator, que ahora mismo no lo vamos a utilizar y vamos a utilizar el USB. Ya tengo el USB introducido, ya tengo mi canción cargada y como veis yo me voy a poder mover a través de mis carpetas y cargar la canción que yo quiera. Por ejemplo, vamos a cargar la última canción que he producido que es Give Me Wins ¿Vale? Le doy aquí a cargar y ya la tendría cargada ¿Vale? Directamente empieza a sonar, yo le podría dar hacia atrás y comenzar con mi canción ¿Vale? Perfecto, pues ya veis que tenemos aquí la zona de los Qs ¿Vale? Que esto lo vamos a ver después en el vídeo cuando haga con Serator Por ejemplo en el Qe, ya sabéis que yo voy a poder hacer varias señalizaciones de mi canción por ejemplo, ahí. ¿Vale? Voy a poder hacerme mis partes que yo luego voy a poder decidir si quiero ir a ellas directamente, por ejemplo. ¿Vale? Es una manera un poco de jugar con la canción y sobre todo de cuando yo voy a pinchar ir directamente a la zona donde yo quiero la zona que yo me interesa, ¿no? Que a mí me interesa. A través de este parámetro yo voy a poder moverme a través de mi canción ¿Vale? Me voy a poder ir a un lado o a otra ¿No? Por ejemplo lo ponemos aquí. Ahora vamos a ver la zona de los efectos para yo introducir un efecto tendría que pulsar el número 2 que sería esta parte y haría mi efecto Por ejemplo ¿No? Los efectos son post-father ¿Qué significa? Que yo puedo bajar la pista y sigue sonando Luego tengo aquí este parámetro que me serviría para poner el tiempo del efecto ¿Vale? Perfecto. Para quitarlo con darle a long ya estaría quitado ¿Vale? Hay otro efecto que se llama phaser ¿Vale? Que le va a introducir como una nueva una señal a nuestra canción para jugar con ella Por ejemplo y luego tenemos noise que le vamos a meter también un ruido a nuestra canción Como en este caso estamos utilizando el USB solamente vamos a poder utilizar tres efectos Cuando veamos el vídeo ahora con Serator vamos a poder tener más efectos Vamos a utilizar la mesa Denon DJ MCX8000 a través de Serator Como veis vamos a utilizar la segunda línea y ya tenemos aquí en el switch colocado el PC que sería el modo Serator Como veis no necesito tener el ordenador, mirar el ordenador porque directamente a través de la gran pantalla voy a poder ver todas las características de mi canción y navegar por mis carpetas ¿Vale? Ahora podría navegar a través de mis carpetas ¿Vale? Por ejemplo me voy a Digifuria y vamos a poner una de nuestras canciones Por ejemplo esta canción Como ya la tengo cargada no me deja pero por ejemplo puedo poner esta otra canción Le doy al play y ya estaría sonando ¿Vale? Entonces como habéis visto yo aparte puedo hacer zoom dentro de mi canción Voy a poder ver un poquito mejor, más grande mi canción O irme más al detalle ¿Vale? Por ejemplo aquí voy a tener efectos Ya sabéis que estos efectos son ahora mismo los que tenemos en Serator que yo he ajustado y he colocado los que a mí más me gustan y aquí tendría un low pass filter Aquí por ejemplo tenemos un delay Seguimos otra vez siendo post father Y aquí tenemos la reverb A través de este parámetro me voy a poder mover por mi canción ¿Vale? Ya veis que el tacto Es muy real Por ejemplo aquí tendría la zona de los cue, roll, slicer y sampler Si me voy a cue yo podría hacerme mis cues Por ejemplo voy a borrar los que tengo ¿Vale? Y digo bueno pues ahora en el cambio de la canción Me gustaría hacerme aquí un Un cue Y aquí otro Y por ejemplo aquí otro Y yo puedo jugar ahora con los tres Por ejemplo ¿No? Pero es que hay algo más Si yo le doy a auto loop cuando le doy a cue Se me marca en verde Y si yo me voy a uno directamente me hace auto loop Y voy a hacer unos loops dentro del cue ¿Vale? Si ahora me voy a roll por ejemplo Yo voy a poder jugar con mi canción Mientras que esta sigue sonando Es decir no va a sonar pero va a seguir en el tiempo Por ejemplo Si yo le doy aquí la canción sigue hacia adelante Y cuando la suelto se va un poquito más adelante Es una manera que tenemos de jugar con nuestra canción Que si por ejemplo si fuese un loop de vocal Sería muy interesante porque podríamos jugar bastante En el modo slicer lo que vamos a hacer es repetir otra vez el compás donde yo le esté tocando ¿Vale? Yo ahora por ejemplo puedo estar haciendo una repetición Y si le suelto no se ha tenido que ir a donde rompe la canción ¿Vale? Como habéis fijado yo lo puedo parar ¿Vale? No sería el roll porque acordaros que el roll me llevaría a la otra parte Pero yo ahora le puedo aguantar dentro del compás Y aquí ya rompería la canción En el modo sampler yo voy a poder lanzar mis samplers Normalmente yo tengo uno que es DJ Furia Radio Show Y mientras que estoy pinchando lo lanzaría Le daría al botón y lanzaría mis samplers Como veis aquí tendríamos el filtro En cada canal Funciona muy bien La ecualización Graves Medios Agudos Y la ganancia de la canción ¿Vale? De el canal Perdón Luego a través de este botón Yo puedo hacer que sea modo vinilo ¿Vale? Por ejemplo Si yo me voy aquí Yo lo puedo parar Y se va a ir más lento O lo puedo parar más rápido Esto sería el tacto de vinilo El botón Le puedo dar para adelante o para atrás Y le podría dar al botón de sync Y se sincronizaría con la otra canción que tengamos en Serato El pitch Y la zona de los loops Por ejemplo Voy a hacer un loop ahora de cuatro Cuando rompa la canción ¿Vale? Y como veis Ahora estaría haciendo una repetición de un loop de ocho esta vez Si me quiero hacer uno de cuatro Le daría a Dividir entre dos Medio loop ¿Vale? Roll Slicer Una manera de jugar con nuestra canción Para utilizar el máximo rendimiento de nuestra mesa Denon DJ MCX 8000 Vamos a configurar nuestra biblioteca musical Con el programa Engine Que os podréis descargar gratuitamente En la página oficial de Denon DJ Os dejo en la descripción el link Gracias a la configuración de nuestra biblioteca musical Se creará una base de datos en el pendrive Donde obtendremos y podremos preparar parámetros Como tempo, armonía, quest, hot quest, etc Una vez abierto Engine Podremos importar nuestra música desde iTunes Dando clic al icono de iTunes Se importarán los tracks a Engine Con el botón control Podremos importar las listas que nosotros deseemos Si tenemos nuestra música en una carpeta Lo único que vamos a tener que realizar Es mover la carpeta Y soltarla directamente encima de la pantalla principal de Engine Si queremos importar la música de Serato a Engine Es similar Abriremos los dos programas E importaremos las playlists de Serato a Engine Ya tenemos importadas todas nuestras playlists y canciones Y ahora vamos a preparar los hot quests Como veis es bastante sencillo Y podemos añadir hasta 8 Una vez tengamos nuestra playlist importada y configurada Con los QS y Hot QS Lo importaremos a nuestro USB Es recomendable que el pendrive sea de alta calidad y rápido El pendrive tiene que estar formateado en FAT32 Y lee los archivos de audio más comunes Que utilizamos todos en nuestras sesiones ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que os haya servido de gran ayuda. De todas formas, ya sabéis que si tenéis cualquier duda me la podéis mandar a través de mis redes sociales o en la descripción del vídeo de YouTube. Ya sabéis que me podéis seguir a través de las redes sociales como Furia XTR Music y estaros atentos de toda mi música y de todos los videotutoriales. ¡Un saludo, amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!